29 de la mañana y vamos a hablar de deportes y hoy en particular sobre rugby y respecto a la selección uruguaya, los teros que logró una gran clasificación al próximo mundial, Leo. Sí, como les contábamos al principio del programa, los teros lograron la quinta clasificación de Uruguay, un mundial, la tercera consecutiva y la primera sin necesidad de disputar un repechaje. La primera clasificación directa Uruguay se logró venciendo a Estados Unidos acá en Montevideo, luego de una serie de dos partidos en las cuales cada uno ganó uno, pero Uruguay ganó por mayor diferencia de goles. Uruguay, ¿se dice goles? De puntos. Se dice trae, trae es el cuando apoya la pelota y después la conversión. Por eso, pero todos, puntos, por mayor diferencia de puntos y el equipo uruguayo que está dirigido por el argentino Meneses va a disputar ahora el mundial en una serie que ya los nombres... Que se dan una idea del desafío que tiene Uruguay, Nueva Zelanda, Francia, Italia y luego un clasificado por el continente africano. Estamos en contacto con el técnico argentino Esteban Meneses. Felicitaciones Meneses por este logro. ¿Cómo ha vivido estas horas luego del triunfo ante Estados Unidos? ¿Qué tal? Buenos días a todos por ahí. Buenos días, bienvenido. La verdad que muy contento por habernos propuesto ese objetivo. Terminamos, cuando se terminó el mundial de Japón en 2019 y ya sabíamos cómo era la eliminatoria para el próximo mundial. Nos pusimos el objetivo de clasificar como América 1 y llegar al sábado de la mejor manera, planificando todo como para que el equipo llegue en óptimas condiciones físicas, técnicas y mentalmente para poder cumplir con ese objetivo. Y la verdad que se cumplió y el sábado los jugadores jugaron un tremendo partido y salió todo lo que tenía que salir para poder ir por ese objetivo que es realmente ambicioso. Uruguay es el equipo número 14 que ingresa al mundial, con lo cual es realmente un hecho histórico. El mundial va a disputarse en 2023 en Francia, ¿no? Exactamente, es en Francia el 2023 a partir de septiembre. Y nada, nos tocó una zona que apenas la vimos, siempre soñamos con estar ahí, enfrentar a los All Blacks, que es el mejor equipo del mundo. Y vamos a tener ese privilegio y hay que estar a la altura de las circunstancias. Meneses. Después con Francia. Perdón, perdón. Siga, siga, siga. No, Francia es otra potencia, ¿no? Sí, Francia y Italia que ha venido creciendo también en los últimos años. Exactamente, Francia seguramente va a ser Namibia, hoy no está definido, pero seguramente sea Namibia. Es un equipo fuerte también de África. Es un equipo fuerte sí de África, las dos, o sea, vamos a apuntar a Italia y a Namibia, esos dos partidos. Y después, obviamente, hacer el mejor partido contra los All Blacks y contra Francia. Bueno, Meneses, usted lo dice, apuntar contra esos dos rivales, porque si Uruguay gana dos partidos por primera vez en la historia, en la fase de grupos, clasifica directo al próximo mundial por ranking, ¿no? Que fue lo que le pasó a los Pumas, por ejemplo, a la selección argentina en este último mundial, que no tuvo un gran desempeño como en otras instancias, pero sí clasificó de manera directa. ¿Esa es la principal apuesta de Uruguay para el próximo mundial, para seguir superando etapas en el crecimiento de los Teros? Seguro, sí. Este grupo se viene proponiendo cosas y realmente cada vez la viene superando. Y hoy creo que hemos ya clasificado directamente y la verdad que ahora el objetivo que nos queda es ganar dos partidos en el mundial y ya ponernos de nuevo en el mundial 2027. El mundial pasado ganamos uno solo, que fue contra Fiji, y el otro rival a ganar era Georgia, pero nos quedaron muy cerca los dos partidos y tuvimos cuatro días solamente de diferencia y la verdad que fue con un viaje largo en el medio y realmente se hizo cuesta arriba. Antes del mundial de Japón ustedes decían que querían sorprender al mundo con el desempeño de los Teros, lo decía el capitán, me acuerdo de la selección, y en aquel momento con la victoria ante Fiji, que es un rival durísimo, campeón de The Seven habitual, se logró una sorpresa importante y una repercusión a nivel internacional de lo que ha sido el crecimiento de los Teros. ¿Ustedes desde adentro cómo vivieron todo ese proceso y cómo están viviendo esta etapa de mayor profesionalización del rugby en Uruguay, que sigue siendo un deporte amateur? Sí, lo de ese momento, en el 2019, cuando nos propusimos ganar a Fiji y ganar a Georgia, surgió la frase de shockear al mundo y la verdad que nos preparamos para eso. Vinieron gente, el staff se agrandó como para poder prepararlos mejor técnicamente y físicamente y la verdad que se llegó a ese mundial muy bien preparados y con la convicción de este grupo y la mentalidad de ir a ganar el partido contra Fiji, se ganó. Creo que ahora se está en esa etapa de seguir evolucionando, el rugby sigue evolucionando, no es que se quedó con eso, sino que seguimos evolucionando este año y el año pasado, pero el año pasado se suspendió por la pandemia, el tema del aislar, que el aislar es una competencia profesional que tienen los países de Argentina, de Uruguay, de Brasil, y de Chile y de Colombia, que compiten todos con franquicias y ahí nos permitió a nosotros poner muchos jugadores uruguayos, la gran mayoría de esa franquicia, que era la franquicia de Peñarol, son uruguayos, salvo cinco extranjeros, cinco argentinos, pero el resto son todos uruguayos y la verdad que eso logró que la base de jugadores para los teros, y que sea realmente mejor, mucho más preparada, y el resultado está a la vista de haber logrado la clasificación ahora con Estados Unidos. ¿Cómo fueron esos partidos en el Charrua? Porque uno siente que el rugby va ganando en popularidad en la población uruguaya, ¿se reflejó eso en estos dos partidos? Sí, la verdad que sí, la gente siguió muy de cerca lo que fue el partido allá en Denver, y al ver que el partido quedó realmente abierto, el resultado nos quedó abierto, el Charrua, el marco el otro día del Charrua fue increíble, la gente apoyó muchísimo, y recontra necesario, porque necesitábamos no solo de jugar bien al rugby, sino de la pasión que ponen los jugadores a la hora de entrar a la cancha, sino también el apoyo del público fue realmente buenísimo, y dio un marco que estuvo a la altura, la verdad que fue excelente. ¿Hay como un objetivo de llegar con el rugby a más gente? Porque el rugby en Uruguay por lo menos tiene un público grande, pero no es un deporte masivo a nivel popular, todo esto que está pasando, como decían los compañeros, la profesionalización, la llegada a los mundiales, este shock que se quiere dar afuera del país, ¿busca también un poco llegar a más gente en Uruguay, a que más gente no solo que practique el deporte, sino que sea habitué de consumirlo? Sí, totalmente, se busca permanentemente estar avanzando en lo que es la cantidad de jugadores que practiquen el deporte, y creo que estos resultados y esta difusión ayuda muchísimo a que gente que no conoce el deporte se acerque, y la Unión está trabajando duramente para eso, para hacer conocer el deporte, para acercarse a los distintos distritos de Uruguay y lugares donde no se conoce el deporte, ir y poder hacer clínicas y seguir incorporando gente que juega al rugby, que es el sustento de todo esto, los clubes, y que cada vez más gente se acerque a los clubes para poder tener cada vez más jugadores para que sean disponibles para el seleccionado, o no, pero creo que la cantidad de jugadores que se van acercando al rugby, y gracias a la difusión de esto, estos resultados obviamente ayudan, es fundamental. Claro, el campeonato uruguayo de rugby, por ejemplo, siempre ha tenido un número reducido de clubes, y ahora con el crecimiento de los últimos años, con el charrúa como estadio de los teros, con todo este proceso que se ha desarrollado, la intención también, como usted dice, es que en algún momento se aumente un poquito, bueno, ahora tiene la franquicia de Peñarol en la Superliga de América, ¿se quiere ampliar el número de equipos que participen? ¿Es una expectativa? ¿Es algo que se está conversando? ¿O que puede llegar a ocurrir? Sí, la idea es darle difusión primero al campeonato local, que creo que estos partidos que ahora se televisan, los días viernes hay un partido que es televisado y se juega en el charrúa, creo que eso también se ha llevado a una difusión muy grande del torneo uruguayo, y creo que se le está buscando la vuelta como para seguir incorporando clubes o que se vayan juntando por región, se está trabajando en eso para seguir buscándole la vuelta con el fin de tener mejor competencia dentro del país y mayor cantidad de jugadores en el deporte. Meneses, este es el segundo mundial en el que usted va a estar al frente de la selección, estuvo en Japón en 2019, en 2015 en Inglaterra había estado Pablo Lemoyne, ex jugador de los Teros que ahora dirige Chile, ¿usted piensa seguir al frente de la selección uruguaya? ¿Cuál es su plan, su idea? Sí, por supuesto, mi idea es continuar, obviamente que mi contrato es de mundial a mundial, así que estamos hoy trabajando para llegar de la mejor manera al mundial 2023, planteándonos los objetivos para ese mundial, y después veremos, será momento de conversarlo después del mundial de Francia 2023. Esteban Meneses, director técnico de los Teros, muchas gracias por esa entrevista, felicitaciones por los logros y lo dejamos que ya vaya preparando ese partido con Italia. Felicitaciones y muchos éxitos. Totalmente, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Chao, gracias. Muchas gracias, mucha suerte. Bueno, a Uruguay, cabe consignarlo igual, siempre tocan grupos muy difíciles en los mundiales, en el mundial pasado, bueno, lo decía, con Fiji, con Georgia, pero después también tuvo partidos muy complicados con Australia, con Gales, pero esto es porque, claro, a los mundiales de rugby clasifican de verdad las mejores selecciones que existen en el mundo y Uruguay se enfrenta a la élite mundial del rugby, a jugadores profesionales que se dedican al deporte y es su actividad laboral, o sea, y juegan en clubes importantísimos a nivel mundial y en sus selecciones. No, creía recordar que me iba a tirar a la entrevista, pero me dio miedo fallar porque no estoy seguro, pero aprovecho que ya veo que sabés de rugby. En el partido con Fiji, creo que hubo un try de Uruguay muy bien logrado, que se viralizó con ese slogan de shockearon al mundo, con ese try, pero no recordaba si es una, me está engañando mi memoria o fue así. Es que hubo varios tries. Hubo varios buenos. Hubo varios tries buenos. El primero creo que fue el medio scrum de Uruguay, pero no me acuerdo si después se viralizó la imagen con el... Lo de shockear al mundo lo decía el capitán de Uruguay en aquel momento, que era la intención antes del partido contra Fiji, que Fiji es una selección muy dura. De hecho, la gran apuesta de Uruguay era ganarle a Georgia, que es una selección, si se quiere, un poquito no tan competitiva como Fiji, pero lo que decía Meneses fue así, o sea, le tocaron los partidos muy seguidos, con un viaje, estaban cansados, y fue mucho el desgaste contra Fiji. Pero Uruguay no era el primer partido que ganaba en un Mundial, pero era el primer partido contra una selección tan importante de élite como Fiji. El primer Mundial que fue a Uruguay fue en el 99, yo me acuerdo perfecto. Creo que le habían ganado a Georgia, ¿no? ¿Cómo? Creo que le habían ganado a Georgia, justamente. No, en el 99 le ganaban a España en ese Mundial. España. Fue la única selección a la que le ganaban. A Georgia le ganaban en otro Mundial, no me acuerdo bien a cuál, pero bueno, o sea, es el quinto que... Los Mundiales de Rugby existen desde el 87, o sea, y es el quinto al que va a Uruguay. Y campeones del mundo, tenés a las tres potencias, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica que fue el último campeón, y la única que sale de esos tres es Inglaterra, que ganó en el 2003. O sea, que las selecciones que participan de los Mundiales son de verdad durísimas. O sea, entonces a Uruguay siempre van a tocar grupos complicadísimos, y ahí la apuesta es lo que decía el técnico, ¿no? Ir a ganar determinados partidos, y en este caso, bueno, a ver si se logra la clasificación directa, que no tengo dudas que lo van a poder concretar, así que bueno. Con batalla estamos aprendiendo un montón de... Bueno, a mí me gusta mucho Racky, que yo lo sigo desde muy chico. Yo sé mucho de rugby por mi amigo y colega Ignacio Chance, que le mandamos un beso porque nos mira todos los días, que sabe más que nadie de rugby, pero no sé tanto igual como vos. Bueno, bueno, muy bien. Pero es un muy lindo deporte, así que se los recomiendo si nos lo siguen habitualmente, que puedan seguir a la selección en el próximo Mundial sin lugar a dudas, porque es un logro importante el haber clasificado, y de esta forma más como lo hicieron los tres. Así que el abrazo nuevamente y las felicitaciones a todo el equipo. Bueno, vamos a la cena interna.